A ver, a ver, póngale música, sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Pásale, pásale, mira, ya, ya te estás viendo en la pantalla. ¿Cómo estás? Gracias, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Gracias, gusto en saludarlos. Bien, aquí está Homero Guerrero Jr. y sus cadetes de Linares. ¿Qué onda? Pues aquí estamos como siempre. No, este... Oye, ¿cómo le hace que no se hace viejo a usted? No. ¿Qué toma, o qué? Viejo los cerros y todavía reverdece. De vez en cuando. Maldita pastillita azul. Un saludo para toda la gente. Ay, Homero, ¿cómo cree que los años no pasan en vano?